Estamos en vivo para TV Perú Noticias, confirmar si esta decisión del área de recursos humanos sobre otorgar la pensión vitalicia va a pasar por la mesa directiva, depende de la mesa directiva o ya es una decisión tomada. No, es una decisión ya asumida, decidida, notificada el 10 de julio al señor Kimoni y lo que se ha hecho únicamente en los últimos días es ejecutar esa decisión tomada ya hace algunas semanas. ¿Esto podría ser contraproducente también para la imagen del Congreso, presidente? ¿Y hay que tener en cuenta si le otorga una pensión o algunos podrían definir de que esta es una situación otorgándole una pensión también como para apoyarlo en la campaña y la perspectiva que tiene Alberto Fujimori al 2026? Son decisiones sin duda alguna controvertidas, pero es evidente que el Congreso tiene que tomar alguna decisión y para eso lo que hace es recurrir a las instancias técnicas correspondientes. Si estas opinan que es procedente, es evidente que la decisión tiene que ser tomada en ese sentido. ¿Y si es que hay alguna comunicación con la Procuraduría porque queda pendiente el tema de la reparación civil? No, no que yo sepa no hemos tenido ninguna comunicación como Congreso. ¿Y si es el presidente que buscará modificar esto para que ex-presidentes no continúen o no sigan recibiendo la pensión vitalicia? ¿Qué opinas sobre eso? Me parece bien. Yo creo que en el Congreso de la República son bienvenidos todos los proyectos. Y efectivamente, a raíz de lo que usted pregunta, lo que tengo que señalar es que la norma que establece esta pensión a los ex-presidentes no es clara, porque establece en el artículo segundo, por ejemplo, la posibilidad de suspender el otorgamiento de la pensión cuando haya una acusación constitucional o, caso contrario, una absolución del expresidente imputado de algún delito. En todo caso, lo que el legislador debe señalar clara y expresamente es que está prohibido, se otorgue la pensión a cualquier expresidente que tenga una acusación o un proceso penal con sentencia condenatoria. Y así no está redactada la ley. Por eso es que genera estas discrepancias de interpretación jurídica. ¿El ex-mandatario ya viene gozando de esta pensión o a partir de cuándo va a regir este monto que se le otorgaría? Él lo solicitó en mayo y la opinión favorable fue el 10 de julio. Él debería cobrar ahora el mes de julio. Efectivamente. Sí, sí, claro que sí. ¿Existe alguna medida en la que podría anularse este desatorgamiento de la pensión vitalicia? ¿Un congresista podría presentar pedido? ¿Es algún procedimiento para poder anularse esta pensión vitalicia? ¿O no puede hacerse? Y la otra pregunta también que le hace antes de ayer, que no puedo contestar con los colectivos venezolanos, es ¿cuál sería su posición de usted con respecto a ese pedido de la Fiscalía al Poder Judicial para poder declarar la ilegalidad del partido Antáuco? ¿Por qué cobre el pedido de la democracia? Sobre lo primero, toda decisión administrativa es recurrible. Toda decisión, gracias. Toda decisión administrativa es recurrible. Puede plantear cualquier parlamentario, impugnarla, plantear la nulidad y en el caso de ser denegatoria, poder recurrir al Poder Judicial. Sobre lo segundo, será el Ministerio Público quien asuma una posición al respecto o el Poder Judicial personal y políticamente creo que sí, hay que cerrar el paso a ciudadanos que pretenden ser Presidente de la República, pero que han cometido delitos de lesa humanidad, delitos vinculados a terrorismo, homicidio calificado, como el caso concreto que usted pregunta. Justamente, hoy día 20 un plazo, o bueno, ayer 20 un plazo para que el delito de los homicidios pueda declarar una observación que exisa la exhibición de los delitos calificados, homicidios humanizados. ¿No solamente te quedan congresos, digamos, ya a capturarlo? Revisaremos y se actuará conforme al procedimiento legislativo. Gracias, muy amable.